Hablemos de Motores Este domingo 2 de Julio Hablemos de Motores se hizo presente en Buenos Aires de Punta Arenas para darle cobertura al Carochón Faction con motivo de las fiestas patronales evento organizado por la Pastoral Juvenil de la localidad de Buenos Aires y que contó con el apoyo de 20 clubes de toda la zona sur y Pérez Celedón con gran presencia de motocicletas en todos los estilos Cabezales vehículos 4x4 clubes de automóviles y como el plato fuerte del día un impresionante show de Stum a cargo de Steven Chapa Stum que nos visitó de San Carlos la presentación esto es manejo ahí lo tenemos ahí lo tenemos al compañero miren y agradecerles a todos ustedes a todos los compañeros oteros toyoteros a los compañeros de los multimarcos a los amigos de los cabezales a todos los compañeros por ahí ahí lo tenemos con lo que es el dominio del canal para cantar placer miren y agradecerles y también a todos los compañeros la invitación de los cardíacos y luego de la segunda de la segunda y luego de la segunda y luego de la segunda Ahí lo tenemos, la champita ¡Dive in, give in! ¡Pero ahí se me canta el suelo! ¡Vamos! 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 ¡Ahí lo tenemos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!